Hola a todos, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. El Departamento de la Vivienda está solicitando a la Junta de Control Fiscal dinero para asistir a las familias que se están viendo afectadas por los deslizamientos de tierra en el área de alturas de Bélgica, en el pueblo de la Amistad Guánica. Vamos inmediatamente a ver qué es lo que dice la nota que nos presenta en su edición digital el periódico El Nuevo Día para hoy. El Departamento de la Vivienda está solicitando ante la Junta de Control o Supervisión Fiscal acceso a 10 millones de dólares en fondos estatales para asistir a las familias afectadas por los deslizamientos de tierra que se reportan hace ya unas tres semanas o un mes en la comunidad de alturas de Bélgica, en el pueblo de la Amistad y que no están cualificando para ayudas de programas a nivel federal. La agencia tiene disponibles fondos a través del programa de vales de elección de vivienda conocido como Sección 8 y el programa de mitigación de vivienda unifamiliar o unifamiliares de la subvención en bloque del Departamento de Desarrollo Comunitario, lo que se conoce como CDBG MIT, pero no todo el mundo cualifica u opta por estas alternativas. Además, está la posibilidad de ubicar a los damnificados en los complejos de administración de vivienda pública. Con los fondos de mitigación CDBG MIT hay unos requisitos que son un poco más estrictos y por eso es que el secretario de la vivienda, William Rodríguez, se ha movido a solicitar los fondos a nivel estatal a través de la Junta de Supervisión Fiscal que les permita a él, de una manera más discrecional, poder atender a estas familias que no cualificarían. Así lo dijo la secretaria auxiliar de Asuntos Legales del Departamento de la Vivienda, Neila Ortiz Rosario, durante una vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado, presidida por el senador Ramón Ruiz Nieves. Esto es lo que está pasando, señoras y señores, hasta ahora, con esto de los deslizamientos de tierra allá en el pueblo de la Amistad Guánica. El departamento le está diciendo a la Junta de Supervisión, déjame, dame acceso a esos 10 millones de dólares para con fondos estatales ayudar a estas familias, asistir a estas familias que se están viendo afectadas por el deslizamiento de tierra en una comunidad en el área de Guánica, alturas de Bélgica. Eso es lo que está pasando hasta el momento, señoras y señores, están en este trámite. Por otro lado, Peñuelas, hay una comunidad completa que está sin energía eléctrica, ya está resolviéndose el problema. El alcalde de Peñuelas, Gregory González, espera la recuperación de la energía o de la luz tras una semana a oscuras para varios residentes. Ahí vemos al alcalde. Esto es un lugar bien alto, una montaña por allá por Peñuelas, donde se están haciendo los trabajos para resolver el problema de falta de energía a toda de esta comunidad. A pocas horas de haber solicitado que se declare estado de emergencia a Peñuelas, el alcalde Gregory González se está anunciando hoy que esperaba que en las próximas horas se normalizara el servicio eléctrico en su pueblo. Él estaba solicitando que se declare zona de emergencia. Ya está casi resolviéndose el problema. Posiblemente a esta hora ya tienen energía eléctrica los hermanos de esa comunidad. Durante la mañana de hoy, el alcalde había hecho un llamado público en las redes sociales pidiendo atención inmediata a la falta de energía en Peñuelas, a esta comunidad específicamente. En horas de la tarde, González informó que se encontraba junto a los representantes de la empresa Luma en el área donde se realizan los trabajos para lograr el restablecimiento del servicio eléctrico. Se espera, si todo marcha bien, que en las próximas horas está cerca de 50 familias que permanecen sin servicio eléctrico puedan recuperar la normalidad, dijo el funcionario. Eso es hoy, eso ocurrió hoy martes 11 en Peñuelas. Según se desprende de esta información del periódico Es Noticia. Por otro lado, el periódico Primera Hora nos está indicando que están ultimando detalles para la entrega de incentivos para la compra de alimentos a estudiantes. Ustedes saben que el año pasado y el antepasado se llevó a cabo esta entrega de alimentos. El administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico y de la familia, Alberto Fradera, estamos hablando de ATSEF, informó que para finales de este mes de junio deberá estar listo ya el desembolso para el incentivo económico de verano para la compra de alimentos para estudiantes que se mantienen activos en el sistema público de enseñanza. Este incentivo, conocido como el Summer Electronic Benefit Transfer Program for Children of Summer, EBITI, como se le conoce en inglés, otorgará a las familias 177 dólares por cada niño o niña que cualifique, tal como ocurrió en el verano pasado y en el anterior también. Fradera comentó que ya el gobierno federal aprobó el plan estatal del programa, así que ya nos encontramos en la fase final de adjudicación. Ya se estará anunciando eventualmente cuando comenzarán con el desembolso de manera electrónica, asumo, de este dinero para ayudar a las familias en verano, las familias que tienen niños y niñas estudiando en el sistema público de enseñanza. Ahora, buscan dejar sin efecto el contrato de Luma Energy. Representantes, en este caso el representante popular José Rivera Madera y el representante Juan José Santiago Nieves, radicaron la resolución conjunta 660. Esta resolución lo que busca es ordenar al gobernador Pierre Luisi, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, y a Luma a rescindir del contrato. Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement. Este contrato fue firmado por las Alianzas Público-Privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica y el consorcio privado que tiene sede en Estados Unidos y en Canadá, Luma Energy LLC. Eso es lo que se está buscando este proyecto, esta resolución conjunta 660, para que el gobernador comience el trámite para dejar sin efecto el contrato. No podemos seguir atendiendo proyectos para le darle la cara a Luma. Ya han sido demasiadas las oportunidades que se le han dado a esta compañía para que le cumpla al país con lo prometido, dijo José Rivera Madera, conocido como Cheíto Rivera, representante por el Distrito 23 por el Partido Popular Democrático. Y en otros temas, la compañía Dominion, que es la compañía dueña de las máquinas de escrutinio y la que se supone que le dio mantenimiento a las máquinas de escrutinio que se utilizaron en la primaria. Se supone que las máquinas, lo que hicieron fue que ellos aceptaron que la programación no estaba adecuadamente para transmitir los resultados hacia la comisión, pero tienen las actas, que es el boleto que suelta la máquina, que ahí se supone que sí sea confiable, ahí está el resultado real en las actas, en una facturita, un ticket, un boleto que entrega la máquina en cada uno de los colegios, cada una de las unidades electorales. Vamos a la información, la Comisión Estatal de Elecciones está trabajando en esto. La empresa Dominion, Voting System, que es una empresa canadiense, aceptó hoy en una reunión con la Comisión Estatal de Elecciones que un error en la programación de la transmisión de los datos que se usa en todas las máquinas utilizadas en las primarias o que se usó en las maquinarias utilizadas en las primarias pudo haber provocado que se transmitieran resultados equivocados. En una conferencia de prensa en la que se ausentó la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, miembros de la comisión y los comisionados electorales del PPD aseguraron que el error no afectó la integridad de los votos emitidos, el conteo en el día del evento, sino que estrictamente la transmisión de los resultados. No, lo que se dañó fue, lo que salió mal fue la transmisión del resultado a través de Internet. El boleto que soltó la máquina se supone que esté pegado a cada uno de los maletines y las actas, como se le conoce en esto de las votaciones. Aunque todavía hay dudas sobre el aspecto técnico del error, la empresa aseguró que la integridad del conteo de votos emitidos se confirma por el recibo que cada máquina provee la noche del evento. Ese es el ticket a que estoy haciendo alusión en este caso. Según el periódico Noticel, en su edición digital de hoy, escrito por José Serrano, Fiscales toman la calle para exigir aumento salarial, una marcha realizada frente al edificio World Plaza de la Milla de Oro en horas de la tarde de hoy. Ahí marcharon procuradores fiscales, procuradores de menores, procuradores de familia y registradores de la propiedad del Ministerio Público del Gobierno de Puerto Rico y exigieron a la Junta de Supervisión que libere los fondos necesarios para implementar los aumentos salariales establecidos por la Ley 134 del 2023. La Ley 134 establece que el Departamento de Justicia tendrá la autoridad para establecer los salarios bases aplicables a los fiscales de distrito, fiscales auxiliares 4, fiscales auxiliares 3, fiscales auxiliares 2, fiscales auxiliares 1, programadores o procuradores de menores y familia y registradores de propiedad, conforme a la revisión periódica de las escalas salariales que realice el Poder Ejecutivo. Están pidiendo que se les otorgue el aumento salarial, están exigiendo que se les aumente el salario a los fiscales y todo este tipo de personal del sistema de justicia de Puerto Rico. Señoras y señores, esperemos a ver si esto tiene alguna relevancia y no caen hoy dos soldos y se les aumenta el salario a estos empleados finalmente. Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz. Gracias. 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 Gracias.